Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Eri Jurado y en el vídeo de hoy os traigo una actualización del videojuego blockchain de CyberCat de que ya hablamos el otro día y donde están lanzando un airdrop y vamos a obtener el token HEP totalmente gratis así que si quieres saber cómo puedes participar en este airdrop quédate porque este vídeo te va a gustar, empezamos Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como os comenté iba a estar siguiendo muy de cerca este videojuego blockchain porque me parecía muy interesante ya que detrás de él estaba CherrySwap el exchange descentralizado de la OKExChain y la rama de OKEx encargada de desarrollar videojuegos blockchain, NFTs y tenemos una actualización de hace unos días, vale ahora como veis estamos en la pantalla de ordenador este es CyberCat que para quien no sepa de qué trata este videojuego hablamos de él en el otro vídeo que os lo dejo por aquí si queréis saber de qué va, quién está detrás y la hoja de ruta que tiene este proyecto ir a ese vídeo y tenéis toda la información en el vídeo de hoy si nos vamos a el canal de Telegram oficial de CherrySwap lo tenemos por aquí y si os fijáis 35.700 miembros y tiene un mensaje fijado está en inglés, lo que podéis hacer es lo copiáis y nos vamos a el traductor de Google para ver qué información relevante tienen sobre el airdrop del token HEP el token que se va a utilizar en el juego de CyberCat todo es muy facilito, os vais al traductor y vamos a ver lo que nos dicen nos dicen que van a tener un airdrop, el tercero del token para los titulares del token CHE el token CHE es el token del exchange de CherrySwap es la tercera fase de este airdrop que tendrá lugar el día 10 de octubre a las 5 de la tarde hora de Hong Kong será mediante una IFO y vamos a tener tres opciones para poder participar en esto se podrá participar en este airdrop depositando el LP de Cherry con USDT el LP de Cherry con OKT o directamente depositando Cherrys si no sabéis de qué estamos hablando tranquilo porque al final del vídeo os voy a enseñar desde el exchange Cherry cómo podéis hacer el paso a paso para poder participar aquí nos dice que la razón de hacer el IFO es para el lanzamiento del airdrop nos dice que el airdrop es totalmente gratis otro dato importante que tenemos por aquí es que la IFO va a durar una hora o sea que a las 5 de la tarde hora Hong Kong hasta las 6 es cuando vamos a poder depositar los fondos para que nos den este token gratuito para este airdrop tienen una asignación de 7 millones de tokens que serán repartidos en función de la participación de liquidez en los 3 pools así que da igual la cantidad que pongas en cada uno porque va a ser repartido en el total de los 3 pools por último nos recuerdan que es a las 5 que ahora veremos qué hora es en España y nos dice un poquito sobre el token que es el token HEP que es la submoneda del juego de CyberCats nos dice que el token es una ficha de incentivo para que los jugadores participen en la competición del juego esto es como el SLP de Axie Infinity pues es lo mismo de esto ya hablamos en el otro vídeo que os he dicho que lo tenéis por ahí arriba luego dato importante que no sabíamos que no lo teníamos en la página oficial del juego es que el total de tokens van a ser 2100 millones y que este es el tercer airdrop que lanzan son 7 millones para este airdrop y en total han repartido 21 millones en airdrop ¿a qué hora es en España el airdrop? si vemos la hora de Hong Kong con la de España en Hong Kong son 6 horas más pues como hemos visto era a las 5 de la tarde del día 10 que es domingo pues será el domingo a las 11 de la mañana de 11 a 12 es cuando tenéis que depositar los tokens para que os recompensen con el token HEP de Cybercat y nos vamos a ir a el exchange para explicaros el paso a paso que tenéis que seguir para poder depositar los fondos y que os den este token ya estamos en CherrySwap para quien no lo sepa esto es un exchange descentralizado y para poder aportar liquidez en esta plataforma necesitamos tener una billetera de Metamask ¿vale? así que el primer paso es tener una billetera de Metamask y el segundo es añadir la OGE Exchange a la billetera si tenéis alguna duda no sabéis hacerlo me lo dejáis en comentarios y yo intentaré traeros el día de antes un vídeo tutorial muy rápido de cómo se hace esto para que el que quiera pueda participar en este airdrop luego ¿qué tenemos que tener para poder participar? tenemos que tener el token OKT que es con el que se pagan las comisiones en esta blockchain y una vez tengamos ya fondos depositados en Metamask en OKT ya podremos cambiar nuestros OKT por UST o por Cherry directamente para participar en este airdrop ¿cómo podéis depositar fondos? aquí pues os tenéis que registrar en el exchange de OKEX que tenéis debajo en la cajita de descripción y en el primer comentario un link para poder registraros y en OKEX tenéis que comprar el token OKT y luego cuando tengáis el token OKT lo enviáis a vuestra billetera de Metamask a esta dirección de aquí y ya podéis participar aportando liquidez en el exchange de Cherry ya tenemos los fondos depositados en Metamask ¿qué vamos a hacer ahora? si vosotros tenéis OKT lo que tenéis que hacer como hemos visto vamos a poder participar en tres pools diferentes yo si no estáis participando en ningún pool actualmente en Cherry os recomiendo que directamente compréis el token Che ¿vale? que tendréis que ir directamente aquí donde pone exchange se os abrirá esta pestaña de aquí como veis aquí tenéis que tener en el balance los fondos depositados en OKT que os habéis pasado desde OKEX y aquí le daríais a buscar el token Che que ya lo tengo yo por aquí y le daríais al máximo lo intercambiaríais y ya está ¿dónde vamos a participar en este airdrop? como veis aquí debajo tenemos el botón de IFO le daríamos a IFO se nos abre la pestaña del airdrop del token como veis aún tenemos aquí el anterior airdrop que ya está finalizado y aquí vemos que este pool de aquí es con el token Cherry este pool de aquí es con el LP de Cherry OSDT y este de aquí es con el LP de Cherry con OKT ¿vale? entonces por eso os comentaba que si no tenéis ninguno de estos tokens LP directamente comprar Cherry venís aquí los depositáis el domingo a las 11 y ya os darán como recompensa este de aquí si actualmente estáis participando en un pool en el de Cherry, en el de Cherry OSDT o en el de Cherry OKT voy a mostraros como tenéis que hacerlo para depositarlo el primero si tenéis el token de Cherry en el pool directamente vais aquí a la sección de pools le daréis al botón de retirar Cherrys aquí le daréis al máximo retiraréis directamente el máximo que tengáis yo como veis tengo aquí una pequeña cantidad de Cherry porque dentro de poco voy a traer el vídeo de un mes haciendo farming en esta plataforma ¿vale? para ver si he ganado o he perdido dinero entonces ¿qué le daréis? le daréis al máximo confirmaréis la transacción retiráis los Cherrys de la pool os vais a la pestaña de IFO y en el pool de Cherry los depositáis luego sería hacer el mismo paso con los pools de los LPs de Cherry con OKT y Cherry con OSDT nos vendríamos aquí al botón de granjas aquí tenemos ya los primeros directamente nos salen los pools con los cuales podemos participar Cherry y OKT yo estoy participando en los dos y en mi caso el domingo lo que haré será me voy aquí a detalles le daré al signo menos retiro el máximo de LPs de Cherry con OKT y directamente me voy a la pestaña de IFO y los añado no hace falta que este token LP lo cambiéis a Cherry ni lo modifiquéis directamente lo añadís en el pool que tenéis en la pestaña de IFO y os recompensarán con el token luego pasada una hora ya podéis retirar los tokens de la IFO os los pondrán directamente en vuestra billetera de Metamask si habéis participado con 100€ os van a depositar los mismos en vuestra billetera no os van a cobrar nada y luego ya podéis decidir si los volvéis a poner en el pool en el cual estabais participando o si habéis entrado directamente solo para conseguir el token este del juego de Cybercat ya podéis decidir si queréis venderlo o introducirlo en algún pool chicos seguimos actualizando poco a poco conforme vayamos teniendo más información sobre este proyecto os iré trayendo vídeos con toda la información que tengamos y ya tenemos en qué consiste el proyecto hemos visto la hoja de ruta de los pasos que están siguiendo y vamos a poder participar en el último airdrop antes del lanzamiento para obtener los tokens HEP el SLP del videojuego de Cybercat totalmente gratis así que si el vídeo te ha gustado no olvides reventar el botón de likes suscribirte en este careto de aquí que es totalmente gratis y os dejo el vídeo anterior donde hablábamos del proyecto de Cybercat por aquí no olvides compartir este vídeo con ese cuñado tuyo que dice que las criptomonedas no tienen futuro y nos vemos en próximos vídeos adiós